Habitantes de Pasto se mostraron a favor de la prohibición de un día a la semana de la venta de gaseosa en escuelas y colegios del país, como una estrategia del Gobierno Nacional para evitar más casos de obesidad en los menores de edad. Consultados en las calles de Pasto, los habitantes dijeron que más allá de la prohibición, se debe regular la venta de bebidas azucaradas que provocan en el país el sobrepeso de las personas, especialmente los niños, niñas y adolescentes. Es que muchas veces no se previene la salud de los niños y no se tienen en cuenta las recomendaciones de los médicos. Entonces yo creo que sí es necesario que haya cultura en ese sentido para que los niños puedan mantenerse con salud y haya progreso en cuanto a la educación, porque si ellos están enfermos, pues no pueden rendir académicamente. Para acabar, sí, estoy de acuerdo. Por la razón de que si vemos que eso les está afectando a los niños, entonces es mejor que se termine. Sí, sí, porque los niños están sufriendo de obesidad y precisamente porque el consumo de gaseos y de otros productos los está volviendo así, ¿no? Yo estoy de acuerdo.